Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis gente hoy ha tenido lugar el Warriors Den, el directo semanal de For Honor Así que os traigo este breve vídeo resumiendo todas las noticias que se han dado hoy en este también breve directo y es que ha durado escasos 21 minutos Ha sido sin duda uno de los Warriors Den más cortos en lo que va de historia del juego y es por esto vale que toda la gente, todo el equipo a cargo de estos directos Han decidido que tras 3 años manteniendo este show semanal de Warriors Den se termine o llegue a su fin al menos en lo que a Warriors Den semanal se refiere vale Antes de entrar más de lleno en este punto mencionar que nos han dejado varias ofertas de cara a este veranito En primer lugar tenemos un 25% de descuento en todo gente, estos son más de 3000 objetos que podemos comprar con un 25% de descuento en la tienda de For Honor Válido hasta el día 25 de julio así que aprovechad gente estas rebajas de verano Y por otro lado tenemos también el Champion Status vale, el estado de campeón con una rebaja de hasta el 50% Gente también si no lo tenéis podéis aprovechar ahora porque se queda en muy buen precio también válido hasta el 25 de julio Y volviendo a la noticia de que es el fin del show semanal Warriors Den es lo que nos han contado en el directo vale Tenemos este breve calendario en el que nos explican que a partir de ahora el Warriors Den vale dejará de emitirse todas las semanas Dejará de ser un show semanal y se hará solamente en aquellos casos especiales en que sea necesario en que realmente tengan contenido para compartir con la comunidad El resto de los días no se hará directo de Warriors Den así que todas las novedades, noticias, correcciones de bugs, parches y demás Lo podremos encontrar a través de la web oficial de For Honor así como de un blog donde quedará plasmado el resumen de todos los avances del juego semana tras semana En este calendario de lo que se viene en la temporada 3 de este tercer año vale tenemos un Warriors Den el día 1 de agosto, el 15 y el 22 vale Como ya sabemos en agosto viene el nuevo personaje vikingo, el Harbinger así que tenemos 3 directos este mes En septiembre solamente habrá un Warriors Den y en octubre tendremos el 17 y el 31 Por un lado vale da un poco de pena porque después de 3 años, no son 3 años realmente pero si que es el tercer año en el que se estaba haciendo este Warriors Den vale Todas las semanas se estaba manteniendo este show semanal pero viendo un poco lo que ha pasado las últimas semanas es lógico que se tome esta decisión Y la verdad que yo creo que es lo mejor y mucha gente también estará de acuerdo porque suena un poco absurdo pues hacer estos directos no cuando no hay contenido que compartir con la comunidad De todas formas se va a seguir informando semanalmente a través de los blogs y yo creo que está bien pues guardar los directos para los grandes acontecimientos Las salidas de nuevos héroes, salidas de nuevas ejecuciones, el evento también de Halloween que tenemos ahí un Warriors Den en octubre En definitiva pues hacer directos cuando realmente merezca la pena y tengan algo que contarnos En cualquier caso espero como siempre que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo Espero vuestros comentarios gente respecto a estos temas vale Tanto todas las ofertas que nos han soltado de cara a las rebajas de verano como la decisión esta de terminar el show semanal de Warriors Den vale Que os parece, si os parece una buena idea si vosotros lo habríais mantenido todas las semanas O en cambio os parece bien que solo se hagan estos directos cuando realmente tienen chicha, cuando realmente hay contenido para mostrarnos Todo esto lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios Y dicho todo esto gente me despido y hasta el próximo vídeo, adiós